¿Qué pedo pandilla? Aquí el FMEX con un gameplay más Tal vez traigo para todos ustedes Unos videitos Que grabé ahora que estuve jugando Sears and Destroy Les voy a hablar un poquito de ellos El primero es Cuando mato a dos güeyes Una partida de CSD de la misma forma En las primeras dos rondas Y el otro es de como desempato Una partida De CSD al final Bueno no solamente es para hablarles de esto También les quería hablar de un poco Sobre lo que se viene en el canal Aparte de que el lunes empiezo la saga de Resident Evil 6 Que me la pidió un amigo Spartaco se llama De hecho sale en uno de los videos Tiene su canal de Youtube Se los recomiendo, está muy chido Espero que vayan a verlo Y este Pues ya empieza la saga el lunes Vamos a ver como nos sale Yo creo que la voy a grabar No en vivo porque Como que eso de live stream Todavía no se me da bien Así que la voy a grabar Y la voy a ir comentando Y otra cosa que se viene en canal nuevo Aparte de la serie de Snipermania Que te cojo La saga regresa Este Quiero decirles que Tengo una nueva saga Bueno no una nueva saga Una nueva serie que la voy a subir cada viernes Esta se va a tratar de Los jugadores Le voy a poner el mejor jugador de la semana ¿En qué consiste esto? Que cada semana con mis amigos Que voy a andar jugando Pues Y que saque una La mejor partida Por así decirlo Este Pues va a aparecer en el video Del viernes Esta semana creo que tenemos Una de Slinker Se llama el jugador Nos puso una putiza A mi ya Otra güey No me acuerdo como se llama Perdón güey Se me olvidó Seguro vas a ver el video Y vas a decir Ah que culero Pero se me olvidó Y este Pues ya este La voy a estar subiendo cada viernes No entre semana Porque el final de la semana Es cuando veo todas las partidas guardadas Y ya digo yo Ah no pues este güey se se rifó Así que La voy a subir Sale Pues échenle ganas Ahora que estemos jugando Pues si tienen buena partida O algo así Pues ya este Me la pasan Y yo la subo Eso va a ser cada viernes Cámara Pero que valga la pena Así que me digan Oiga este Tengo este Sale Pues cámara güey Ahí nos vemos Sale Y yo la subo Tengo este Tengo este